El 53% del territorio español se está despoblando hoy en Huesca. Más de 180 responsables políticos de varias comunidades han buscado soluciones. Además de mejorar las comunicaciones, piden cambios legislativos y de financiación autonómica e insisten en que el apoyo de Europa es imprescindible. Más de la mitad de España se enfrenta al problema de la despoblación y para solucionarlo el Gobierno Central está elaborando una estrategia nacional, aunque también inciden en que es necesario contar con el apoyo presupuestario de la Unión Europea. Nuestro reto es conseguir que las condiciones de vida de las personas sean las mismas en todo el territorio. Por lo tanto, lo que hemos de conseguir es mejorar la vida de nuestros pueblos, mejorar la vida de las personas que viven en ellas. Y sobre cómo conseguir este reto se está hablando hoy en Huesca. Una de las claves aseguran aplicar cambios normativos para poder repoblar el medio rural. La parte legislativa que los ayuntamientos y diputaciones carecemos es fundamental para esa lucha por la igualdad. Sin olvidarnos, dicen, de la importancia de las comunicaciones. El Gobierno de Aragón también pide mejorar la financiación autonómica. Se ha basado sobre todo en la población, el número de personas que viven en territorio y ha ignorado otras variables. Por eso es necesario que se afronte el sistema de financiación autonómica y que se considere que tiene que ser una herramienta de repoblación, todo lo contrario de lo que ha sido hasta ahora. Para nosotros es fundamental el transporte, el transporte rural, la comunicación entre el mundo urbano y el mundo rural como uno de los elementos esenciales. Y fíjense en este dato, el 80% de la población española vive en el 20% del territorio, lo que se traduce en ciudades cada vez más pobladas y en pueblos así vacíos.